¡Suscríbete! Y bueno, hoy tenemos aquí una partida Está por ahí un montón de gente conocida Por ahí danzando Y tenemos un juego preparado, ¿lo cuentas tú? Sí, sí, lo cuento yo Hay que decir que yo no jugué esta partida Por eso acabasteis tan bien Bueno, ahí has tenido un poco momento Cristian Pero bueno, no pasa nada Pues el juego que haremos hoy es motivos Bueno, ¿tú te acuerdas del 1-2-3, Willy? La gente se acuerda, ¿no? Del 1-2-3 Pues hoy vamos a hacer tipo 1-2-3 Para sacar los motivos por los cuales vale la pena Comprarse el Black Ops Si aún nos lo habéis comprado O los motivos por los que vale la pena mantenerlo Si lo tenéis, ¿no? Entonces el tema es que vamos a hacer 1-2-3, responde otra vez Y vamos a alternar uno y otro Con motivos por los cuales vale la pena A ver cuánto nos dura Si nos dura 20 segundos O nos dura todo el gameplay Vale, venga ¿Vale? ¿Quieres que empiece yo? Por ejemplo, motivos por los cuales vale la pena Comprarse el Black Ops Por ejemplo 1-2-3, responde otra vez Por el modo cine Buah Pues... Venga, voy yo Venga, 1-2-3, responde otra vez Eh... ¿Por qué no hay Kikos? Vale ¿Por qué no hay rachas de muerte? No hay rachas de muerte Esa es buena, esa es buena, eh Porque hay muchísima variedad en los accesorios Depende de cada arma Bien Porque no hay comando O sea, no hay una habilidad específica para el cuchillo Vale Porque las habilidades en Pro están mucho más sofisticadas El hecho de sacárselas en... En mejorarlas, por así decirlo Vale Por el modo instrucción Que te sientes Dios ahí masacrando a robots Vale, pues hablando de modos Por el modo de partidas de apuestas ¿Cuánto dinero habremos perdido ahí, eh? Bueno, yo sí Y tú no lo sé Yo he perdido mucho dinero A ver, ¿qué más? Porque los mapas a mí me parecen más jugables Que los de, por ejemplo, el Modern Warfare 2 En conjunto, eh Hay menos mapas malos, en mi opinión Bueno, hay teorías Pero bueno Se admite, se admite, se admite Vale, gracias Porque puedes conseguir todas las armas de oro Toma Esa es buena Esa es buena Esa es buena Esa es buena Porque los prestigios son más cortos Con lo cual te invita a jugar más Porque más rápidamente llegas al final del prestigio Prestigias y vuelta a empezar Así es Hasta 15 veces Madre mía, no me lo recuerdo A ver, venga Voy yo Porque puedes personalizar tu emblema ahí, Super Pro Eso es verdad Eso es verdad Porque puedes poner el nombre del clan De tu clan en el arma Que eso lo hace poca gente Pero mola que te caga Sí, sí, sí Y también Bueno, venga, hasta no cuenta También puedes poner el emblema Vale, vale, vale Venga, vas, pasas Bien Venga Otra, para jugadores malos como yo Porque a veces empiezan a dispararte Y tienes tiempo de huir Porque eres el modo cosper 2 A la que te dan un Exacto Esa es muy buena, de hecho A ver, ¿qué más? Porque las rachas de bajas No están tan Super Ah Overpowered Están Si no son tan burras Vamos Exacto La traducción de overpowered Al español es burras No, es que no hay traducción Estoy de acuerdo contigo Cuesta Cuesta decirlo Bueno, ¿qué más? Porque Aunque el juego Cuando salió era Bastante malo Tenía muchos errores Se han preocupado De hacer actualizaciones Y mejorarlo Lo cual No se puede Bueno, eso de que las rachas No son tan burras Después de ver justo esta parte Tampoco No lo has dicho en el mejor momento Pero bueno A ver Ah Hablando de actualizaciones Lo de la última batalla Si Por fin ¿Cuántos han tenido que pasar? Cuatro episodios ya de juegos ¿No? Si Pero al final Ya ves Vale Por el Blackbird Que me parece una racha de bajas Chulísima O sea De las mejores De toda la historia del COD Eso es verdad ¿Quién decía al principio Que decías Venga, voy a pagar yo 8 Para pillarme esta racha Y luego lo ves Y es una pasada Vamos Exacto A ver, ¿qué más? Por los perros Que te pueden comer a ti mismo Sí Me ha pasado ¿Sí? ¿En serio? Sí Me cruzaba entre un perro aliado Los perros molan Vale ¿Qué más? A ver Se me ha ido de la cabeza Lo tengo, lo tengo Tengo otro Sí Por los hackers No, no Hackers sí que hay Y tú lo sabes muy bien Por desgracia Pero sí que no hay tramposos Cuando alguien hace trampas Lo puedes denunciar Y todo el mundo Pues por lo menos Intenta jugar mejor o peor Pero sin trampas Eso es verdad Eso sí que es un puntazo Mira, si ya estamos hablando Parece hasta bueno el juego No queremos convencer a nadie Pero mira De momento llevamos 5 minutos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por la conexión Esto de que haya cambios de juegos Va muchísimo mejor que las anteriores Entregas Pero vamos Claramente El hecho de que tengas Los cambios de juegos No muchas veces se producen Pero últimamente Si tienes el NAT por lo menos abierto Sí que te suele ir el 90% Es verdad El sistema de invitaciones Para jugar Para que alguien se una Para hacer grupo Es más sencillo Que la del Modern Warfare 2 Por el modo zombies Es verdad Una pasada El modo zombies Es verdad El modo zombies El Dead Ops El juego este arcade Que lo ves desde arriba De dos dimensiones De matar zombies Buenísimo ¿Has jugado a ese? Sí, sí Buenísimo Buenísimo Yo no ¿De qué vas, tío? Pero Willy Bueno Ya te voy a enseñar Vamos a hacer una partida Tú y yo Chihuahua Y alguien que se apunte Y ya verás lo bueno que es Buenísimo 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 Vale, venga A ver, ¿qué más? Ah, ahora viendo aquí el arma Puedes personalizar los retículos Es verdad Es verdad Es verdad Esa es buena Y puedes La pantalla dividida En el online Oh, eso sí que está guapo Eso para Cuando viene alguien a tu casa Y dices Niño, ¿qué haces con la consola? Espera que te... A ver, ¿qué más? Por las cámaras Las cámaras Un puntazo La cámara espía Sí, sí No la usamos nunca Pero es... Pero está bien Las partidas privadas Tienen más nivel de personalización Que anteriores scots Y puedes hacer cosas realmente Muy, muy, muy divertidas Con partidas privadas Exacto A ver, ¿qué más? Oye, ese no te había visto, ¿no? Os habéis cruzado en el... Nada, nada En el pasillo Ni se ha enterado Si no miras, no está Exacto A ver, ¿qué más? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, nos quitamos de tanto... Esto no va a ser para muchos un pro Pero bueno Nos quitamos de tanto Salting Banky con el francotirador Sí Y se utiliza como debe ser Por así decirlo Sí, digamos que Al final con todas las actualizaciones Ya se puede jugar a Sniper Los que saben Y los que no sabemos Pues por lo menos No vemos a tanto tío flipado Ahí dando vueltas Exacto O si lo ves es porque sabe realmente Los que no saben Pues no se lo pones Exacto Y el que sabe Si a mí me mata un tío Que sabe realmente Pues oye, nada La plaza decía No pasa nada Bueno, pues oye Me toca a mí Ay, sí Porque... Ah, bueno Porque puedes... Sí, porque puedes Sí, déjame decir el tema De modo Cino Pues también porque puedes Añadir partidas Directamente a YouTube Aunque no funciona muy bien Es solo 30 segundos Pero se puede Ah, eso sí que es un puntazo, eh Sí Por lo menos para gente Que no tiene capturadora Pues por lo menos Puedes subir algo Y bueno, ya se nos ha acabado Y bueno Ha habido un empate técnico Hay que decirlo Dejémoslo así Y yo tengo 100 más, eh Lo que pasa que no lo quiero decir Pero vamos Pues nada tío Muchas gracias por estar aquí En mi canal Y nada, un placer A ti por invitarme Vamos a llamar a Treyar Que nos pasen algo de comisión, ¿no? Por haber dejado también el juego Exacto, exacto Ha sido difícil Ha sido difícil Yo tenía aquí una lista Impresionante Ya te he dicho antes Bueno, gracias, Willy Que vaya muy bien Nada, un placer Hasta la próxima Hasta luego